Del 5 al 8 de diciembre la Plaza Vieja se convierte en el centro norálgico de los productos agroalimentarios de la provincia. Por segundo año consecutivo Almería Me Gusta nos va a mostrar un importante abanico de posibilidades gastronómicas para los paladares más exigentes. Gracias a la unión del Ayuntamiento y la Diputación, un total de 24 empresas mostrarán sus mejores productos. Colabora en la dinamización y la creación de movimientos, de atractivos para nuestro casco histórico que tan importante es para nosotros sobre todo cuando se acercan estas fechas. Nosotros hemos querido desde el primer momento que esta actividad se enmarcara también dentro de la programación de Navidad que organiza el área de Cultura y Fiestas Mayores. Con Almería Me Gusta vamos a traer, como ya ha dicho el presidente, los mejores sabores y productos hasta el centro de la ciudad. Van a participar 24 empresas y se ha elaborado conjuntamente con el Ayuntamiento un amplio calendario de actividades para todos los días. Así podremos degustar y comprar sobrasada vegetal, cervezas tradicionales, embutidos artesanales o cócteles, todo ello realizado en Almería. De forma paralela se van a llevar a cabo actividades que van de talleres de cocina infantil a animación con muñecos.